Tom vaya a Oriente con chumpa, le soy bien sincero, y al estadio de Usulután con chumpa. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Pero está bien. Tom, yo digo que vayas al médico y te chequees. Yo digo que Tom tiene problemas. Siento que tu termostato y tu radiador, tu radiador está arrobinado. No le digan así que es la temperatura de su cuerpo y está agradable y va a estar con chumpa, lo felicito. ¿Es un pecho frío o qué le estás diciendo? Usted es... ¡Uy! ¡Uy! Hablemos del once deportivo ante el charate, porque es un partido directo, por no descender, último contra penúltimo en tabla acumulada. Cuatro puntos los separan, el once tiene 14, el charate tiene 10. Si gana el charate se pone a uno. ¿A uno? Imagínense ustedes, si gana el charate, pierde también el firpo, se pone a dos del firpo también. Es decir, abrí otra vez, torneo interesante, ¿no? ¿Confían ustedes mucho en el once deportivo? Y lo hemos dicho aquí, ¿no? Sí. ¿Siguen confiando en el once deportivo? Sí. Después, digo, después de lo que sucedió en la alianza... Sí. Sí, porque yo creo que lo de la alianza, al fin y al cabo, vuelvo a insistir con esa categoría de partidos que a Bunde no le gusta mucho, los etiquetados perdibles. Son partidos perdibles, ¿verdad? O sea, son partidos que podés llegar a perder, o sea, dada las circunstancias. Pero perder así, Daniel. Tengas 11 o 10 jugadores, o sea... Eh, pero perder así. Pero son partidos perdibles. Ahora, compacto como es el once deportivo y estratégicamente bien manejado por dos somprados, yo confío en que sí le puede sacar un buen resultado al charlatenango y despegarse. Yo creo que este equipo, che, sabe qué tiene con qué, tiene un gran entrenador y el entrenador se ha dado cuenta que su equipo puede hacerlo. Pero en cada una de las entrevistas, y no sé si te has fijado, en cada una de las entrevistas, Eric Dawson Prado hace referencia a la parte mental. ¿A la cuál? La parte mental. La parte mental. Y creo que eso, en este momento, de cierta forma le pasa factura al once deportivo. Yo te voy a decir una cosa, lo de Eric Dawson Prado no es nuevo. Pero, hace memoria, que él siempre habla de ese aspecto. Claro, pero digo en los equipos. Pero ahora, porque está jugando el descenso mucho más, ¿no? Correcto. En todos los equipos siempre la parte... Y vos fíjate, andá y revisá y vamos al archivo, y él siempre habla de la parte mental del jugador. A ver, acá puede ser que todavía, insisto, dijimos seis fechas, me acuerdo de la primera, dijimos seis fechas. Bueno, puede ser que todavía él no haya podido, ¿me entiendes?, tratar de convencer al jugador. Porque yo no creo que sea cuestión futbolística. No. Lo que más pasa es por lo mental. No, no. ¿Por qué? Porque, definitivamente, ¿qué es lo que tiene que hacer un técnico? Convencer de su idea, ¿no? A veces, de ciudad futbolística, a veces cuesta, cuesta. Pero, ojo con este once deportivo, yo sigo creyendo. Ahora, ayer estaba pensando, porque de vez en cuando lo hago, ¿no? De vez en cuando lo hago. Y él me tocó. Ayer me tocó. Era día jueves. Lastimosamente no lo hace en el programa cuando lo tengo que hacer. Pero, no, pienso y después lo traigo acá. Pero, ojo, ¿cuál fue el último resultado de Chalate? ¿El empato al FAS? Sí. ¿Sí? Puede ser que eso le sirva, como dijo aquel, de trampolín, para, de trampolín mental, como para ir allá y decir, bueno, si le saqué un empate al campeón, ¿por qué no puedo? Acá el tema es interesante, entonces, profe. Sacar el cartón y sacar un empate. Profe, ¿qué mejor motivación? ¿Qué más querés como motivación? Saber que enfrente tenés a tu rival directo por no descender. Desde ahí ya tendría que estar motivado. Ay, qué bien. Bueno. ¿El deber, sí? Yo no creo mucho. ¿En qué? Que van, ya va a ser la séptima fecha y que el jugador no entienda que tiene que jugar. Yo como entrenador no le puedo decir al jugador cómo tiene que jugar, porque la técnica la tiene él. Yo lo que le puedo hacer es un planteamiento para que se mueva en zona porque así va a jugar el juego. Nosotros los entrenadores no tenemos muchas ideas. Cuando decimos, quiero transmitirle mi idea, yo no le voy a enseñar al jugador a los 20, 30, 25, 25, a jugar. Está mal dicho. No, para, 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 para. No hay que decirle que usted tiene que jugar. La idea... Nadie, nadie está diciendo. Acá el fútbol está todo inventado. Lo que pasa es que sí, pero está mezclando. El fútbol está todo inventado. El fútbol está todo inventado. La estás diciendo al revés, la querés cambiar, no la quieras cambiar, porque la labia es linda. A ver, vos no le vas a decir al técnico cómo tiene que patear, vos no le vas a decir al técnico... El que patea es el jugador. Al jugador, vos como técnico no le vas a decir cómo tiene que patear, cómo tiene esto. O sea, pero vos como técnico no me vengas a decir que no le tenés que convencer de la idea de juego tuya para que el jugador te haga caso. Porque si no lo haces, o no lo hiciste así, entonces, compadre, discúlpame. La idea en el mundo está toda planteada. Entonces, discúlpame. Si vos lo convencés con tu idea, un jugador... Cuando yo vengo y presento un esquema de juego, esto es lo mismo que cuando voy a buscar un jugador. Yo voy a jugar a esto. Traigo cuatro jugadores que juegan. No traigo cuatro jugadores que salgan afuera. Entonces yo estoy claro en lo que voy a hacer. Y estoy claro en todas las cosas que hago. Ahora, cuando los entrenadores somos nosotros y queremos decirlo... Y excusar, ¿no? No, porque todavía no se adaptaron a mi idea. No. El entrenador tiene que sacar la cara y decir, yo me equivoqué y el jugador juega mal porque anduvo mal porque yo lo puse. La idea es general. Ya la idea está todo inventado. No digamos eso para buscar una excusa cuando decimos, psicológicamente el jugador está mal. No digan esa pregunta porque se van a meter en un problema. Ok, profe, pero entonces, hablando de otro partido, porque decía, así juega el Barcelona, mire muchacho, entonces así quiero jugar yo. Ok, pero más allá de eso, más allá de eso, el tema es interesante y por eso existe también una psicología deportiva, profe. Por algo existe. ¿Está acá? Acá no está. Estoy de acuerdo. Pero existe. No, pero existe. No, pero sí existe. Pero yo te dije que no. Existe. No. Te dijo que no tocará. Conmigo no se enoje. Porque el problema es con el señor de la izquierda. No, no lo toquen acá porque de psicología tiene que traer un profesional. Claro. No hablen de psicología cuando va un reportero y dice, ¿cómo estás psicológica? No es psicológica, es estado de ánimo. Acá digan estado de ánimo. Porque se van a meter en un problema. ¿Vos sos psicólogo? No, yo no soy. Entonces. Pero entonces no hablen de psicología porque querés preguntar algo. Por eso, pero cómo no hablen de psicología porque querés preguntar algo para decir. Oye, pero no le pregunten así. Hoy sos inteligente que soy. Se tiene que ser un periodista como te ven. Exista o no una profesionalización de la psicología del deporte en el país. Yo hay. El tema mental existe en todos los deportes. Que no sepas. Es otra cosa. Así lo hay. Pausa, che. Tranquilo. Que eso no esté profesionalizado acá en el país no significa que no exista porque en todos los deportes, en todas las latitudes, sea profesional o no la liga, el tema mental en un deportista existe. Y eso no vamos a tapar el sol con un dedo. Ahora, quiero cambiar de partido rápido para no salirnos del tema futbolístico. El platense se enfrenta al Marte. ¿Sí? ¿Sí?